Yo a ti te voy a violar Tengo muy duro el pepino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí te voy a atrapar Ay, no puede ser, no puede ser Mañana tengo estación en el coro Tengo que calentar la voz Bueno, mejor pensado Con esto acabaré antes Aquí huele a chamusquina Me quemo hasta la sardina Duele una cosa fina Cosa fina de verdad